Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Pero Jesús quiere estar fundamentalmente, hermano o hermana, en tu corazón Y para que Él esté en tu corazón, tú necesitas abrirle el corazón a Jesús Él es caballeroso, sumamente delicado Él mismo dice, yo estoy a la puerta y llamo Si tú me abres, si tú me abres, yo entro Es decir, que Jesús no empuja la puerta No violenta tu corazón Él está en tu casa, está en tu hogar en este preciso instante A través de Televida, canal católico de la familia Pero Él desea que tú abras el corazón Para Él entrar en tu corazón Cenar contigo Y tú con Él Hermanos y hermanas Hoy Jueves Treinta Creo que concluye hoy el mes Hoy concluye el mes Entonces hoy, hermanos y hermanas Insistir en esa Colecta, ¿verdad? Que hemos estado insistiendo Todo el mes de junio Si tú no has hecho tu aporte De los 100 pesos Para Televida Hacerlo hoy Hoy queremos Tener una finanza sana A través de un gesto solidario Una vez al año Una finanza sana A través de un gesto solidario Una vez al año Tratemos hermanos y hermanas De ir creciendo De abrir los ojos Aprovechemos el potencial De la iglesia Como pueblo de Dios Somos muchos Podemos organizarnos Y aprovechar Aprovechar Que somos Un gran número de personas La iglesia dominicana En todo el universo Somos más de mil millones En el universo humano De cristianos católicos Haz tu aporte 100 pesos para Televida Ya sabemos la dinámica Un sobrecito Haz una coletica En tu familia Y luego deposita eso En una de las cuentas De Televida Bien hermanos y hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Queremos acelerar La historia Con una base sólida Espiritual El jerezo del cenáculo El jerezo del cenáculo Y la adoración perpetua Jerezo del cenáculo La adoración perpetua Estamos dialogando Ya hemos dialogado Con el obispo De Barahona Para dar un taller Taller en la diócesis Cada parroquia envía Tres personas Se le da el taller Y ya esas tres personas Se encargan De organizar La adoración perpetua En su parroquia Siempre decimos Que con el sí Del párroco Y le entusiasmo A la felegresía En tres meses Conseguiríamos La adoración perpetua Pero en el caso De que dure más tiempo Como en el sur Hay mucha Mucha aridez espiritual Si hay que durar un año Pues un año Hay que durar dos años Lo importante es Que esas tres personas Se comprometan Y que su meta Sea, el objetivo Sea lograr La adoración perpetua Que no nos cansemos Que no digamos Es imposible No, jamás Recuerden hermanos y hermanas Que nosotros estamos Apostando Por este siglo XXI Y no es que vamos a durar El veinte, cincuenta, cien años Para No, jamás Jamás Un año, dos años Para que una parroquia Tenga adoración perpetua Pero sabemos Que lo podemos lograr Hermanos y hermanas Con esta insistencia De estas tres personas Estos tres catequistas Bien instruidos Entusiasmados Lo logramos Oración y trabajo Y tendremos Adoración perpetua En todas las parroquias De la República Dominicana En menos de un año Hermanos y hermanas Animémonos Démonos prisa Recordemos Que la Que la aceleración Debe ser en tu interior Busca la santidad Busca hermano y hermana La iluminación Busca el despertar Busca la quinta celteza La quinta celteza La quinta celteza Es la La celteza Sobrenatural De que somos Hijos de Dios La quinta celteza Es La respuesta Espiritual Al 5G Lo máximo En velocidad Del internet El 5G Lo máximo En velocidad En espiritualidad La quinta celteza La conciencia De la esencia La conciencia De la verdad eterna La conciencia De la identidad Trascendental Son tres conceptos Que expresan lo mismo La conciencia filial La conciencia filial Mi ser hijo de Dios Es mi verdad eterna Lo que dice Pablo Dios nos eligió Antes de la fundación Del mundo Para hacernos Sus hijos adoptivos En Cristo Luego Esa es mi verdad eterna Mi esencia Ya hemos definido La esencia Como el paraqué Intrínseco De un ente De una cosa El paraqué Intrínseco De una cosa Eso es Eso es la esencia Mi paraqué Intrínseco Es para que yo Sea hijo de Dios Dios me creó Para hacerme su hijo Y para que yo Viva en santidad Viviendo como su hijo Es mi esencia Más profunda Que soy hijo de Dios La conciencia De la esencia Y tercer concepto Para expresar La filialización divina Mi ser hijo de Dios Es mi identidad Trascendental Decimos trascendental Para diferenciarla De mi identidad natural Mi identidad natural De que yo soy Fray José Lo sé Pero yo no estoy iluminado Yo lo sé La gente cree Que yo estoy iluminado Pero yo sé Que yo No he llegado A la iluminación No he llegado Al despertar No he llegado Al estado De santidad Yo busco Pero sé Que no he llegado Entonces No tengo Esa certeza absoluta De que soy Hijo de Dios Como tengo Una certeza absoluta De que yo existo Mi identidad Trascendental Es sobrenatural Mi identidad Trascendental Es mi identidad De que soy Hijo de Dios Mi identidad natural Es que soy Fray José Que existo Soy Soy hombre Una identidad natural Pero mi identidad Trascendental Que trasciende Lo natural Que está más allá De lo natural Que está más allá De lo sensible Es que soy Hijo De Dios Estos son los tres Conceptos Que utilizamos En nuestra escuelita Para hacer referencia A un mismo contenido Para hacer referencia A una misma realidad El contenido Es mi ser Hijo de Dios La realidad Es mi ser Hijo de Dios Mi ser Hijo de Dios Lo llamamos Verdad eterna Mi ser Hijo de Dios Lo llamamos Identidad Trascendental Mi ser Hijo de Dios Lo llamamos Mi esencia Más profunda De monoprisa De monoprisa Y aquí hermanos Hermana Donde es real Y verdaderamente Debemos acelerarnos Acelerarnos La historia Desde una visión Cristiana Se acelera Desde la santidad Solo los hombres Y mujeres Que han llegado A la iluminación Al despertar Al estado de santidad Como San Francisco Como Santa Teresa Como Santa Teresa De Jesús Santa Teresa De Calcuta Santa Teresa Del niño Jesús Santa Teresa De los Andes Estos hombres Y mujeres Aceleran la historia Y tú hermano Tú hermana Estás llamado Llamada A acelerar La historia A provocar Un gran salto Cualitativo Llegando A la iluminación Al despertar Al estado De santidad A la conciencia Profunda De quien tú eres Hijo de Dios Mujer Hija de Dios Bien hermanos Hermana La Biblia Ilumina tu vida Hoy tenemos El texto De Juan 12 28 Juan 12 28 Dice el texto Sagrado Padre Glorifica tu nombre Vino entonces Una voz del cielo Le he glorificado Y de nuevo Le glorificaré El Padre Glorifica El nombre De su hijo Jesucristo Dice la Biblia De Jerusalén En este comentario Tu nombre A tu hijo Designa A la misma Persona Del Padre Jesús Se ofrece A la muerte Para que se cumpla La obra Que glorificará Al Padre Manifestando Manifestando su amor Por el mundo El nombre de Dios Ha sido ya glorificado Gracias a los signos Que Jesús Ha realizado El signo De la resurrección De Lázaro El signo De la multiplicación De los panes El signo De la transformación Del agua En vino El signo De la curación Del hijo Del centurión Y el gran signo Hermanos Hermanas Que será La resurrección De Jesús Sabemos Que el Padre Según los sinóticos Habló tres veces Dando testimonio De su hijo La primera En el bautismo Este es Mi hijo amado En el cual me complazco La segunda En la En la manifestación En el monte De Tabor La Esa teofanía Aparece la voz Del padre Este es Mi hijo amado Escúchenlo Escúchenlo La transfiguración La tercera vez Aquí este texto Que hemos leído Lo he glorificado Y de nuevo Lo glorificaré El hijo Glorifica al padre Y el padre Glorifica al hijo A través de su muerte Y su resurrección El padre lo glorifica Sobre todo Dándole La resurrección Hermanos Hermanas El padre Da testimonio De su hijo Habla tres veces En favor De su hijo El tres Simboliza también La plenitud La perfección La totalidad El tres Glorifiquemos También nosotros Hermanos Hermanas Al padre Y al hijo Y claro Al espíritu santo Y glorificamos A la santísima Trinidad Obedeciendo A la santísima A la santísima Trinidad Viviendo en santidad Y así como nosotros Glorificamos al padre Glorificamos al hijo Y glorificamos al espíritu santo Viviendo en santidad La santidad De los hijos De Dios El padre El padre Nos hace Sus hijos Y sus hijas A través Del misterio Pascual De Jesucristo Su hijo Amado Y nos da La conciencia Filial Enviándonos El don inefable Del espíritu santo Qué hermoso La filiación divina En este Enfoque Trinitario Adoremos al hijo Con el corazón De su madre bendita Y hagámoslo En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos y hermanas Los jueves Hacemos la letanía De la constelación De amor De elegir a Jesús Suspendemos Hoy la letanía Para tener más espacios Para la meditación Más tiempo Para la adoración Sumerjámonos En el silencio Y pidámosle a Jesús Hermanos y hermanas Adorándolo Que nos abra los ojos Para que veamos Que nos abra los ojos Para que veamos Que nos abra los ojos Para que veamos Para que veamos Nuestra esencia Para que veamos Nuestra verdad eterna Para que veamos Nuestra identidad Trascendental Somos hijos De Dios Silencio Nuestra verdad y la 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 verdad Que nos abra los ojos Amén. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios mío, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. San José, que tú pongas en cada televidente, en cada medio de tu familia, el vino que tú sabes hace falta. Jesús, anteconferencia. Jesús, anteconferencia. Jesús, anteconferencia. Amén. 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 Amén.